El tema nos dice y suena de esta manera, jóvenes, fantasmita, ahí le va Ahí está para la cosita, llegó mi amiga la cosita, es una cumbia colombiana que hicieron en Puebla, es todo Yo jamás dije eso, jamás dije eso Saludos para el pollo de mi compadrito, el tiquito luco, dice saludos a tu esposa, gracias Renata, gracias y cerca el suave Tú luego la descubre en la neta, pero bueno ahí está Para mi amiga Renata, por ahí si ven Diego Betita, buenos días Betita Y está para la cosita linda de parte del sonido, no, de parte del Foris y de parte del amor ¡Gracias! 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 Y está para Fantasmita su tema El tema que nos dice la cumbia buquera Una cumbia hecha en México Ahí va Dice chabuelo no deslata No, no lo puedo decir De Lucas Cacho, pero bueno Ahí está Amigo fantasmita Ahí está para Moné Susán Llegó Chabelita también Ahí está para Betita Esto se me quitó el frío Entonces ya empezó a llover Por aquí Cerramos la puerta Para estar a gusto Venga compadrito Venga compadrito Suena, suena y dice Póngale sabor pinche Forza Sirenita ¿Qué más quiere? Venga la voz, venga la voz Venga sabroso Se sienta, que se sienta El movimiento, movimiento Padrito Tiki Ahorita te voy a fondear las rolas Y me dices cuál de las dos quieres Un arrolo para su pollo De mi compadrito el Tiki Ándele este chabelita Cuídese mucho Y no sé por qué está en el hospital Pero de todos modos Cuídese mucho Que Dios me la bendiga Ándele Sabelita Ortiz Saludos Sabelita El tema de la cumbia boquera Para Fantasmita Las cumbias que hacen en México Al estilo colombiano Es todo Vamos a llenar La boquita Les quite Ese Fantasmita Ah Comadrito Tiki Comadrito Tiki Te voy a fondear Cuál quieres de las dos Ok Me dices Por favor Si